La estabilidad laboral es un aspecto clave para sostener la economía familiar, condición que no está al alcance de todos los salvadoreños, pero que según la Asociación Salvadoreña de Industriales, este sector cuenta con un considerable porcentaje de empleados que conservan sus trabajos durante un prolongado periodo. No solo generamos el 40% del empleo formal del país, sino que también un alto porcentaje de los empleos de la industria son empleos estables, trabajadores que tienen más de 15 años de trabajar en su misma empresa y que han sido capacitados y han podido irse superando y tienen una mejor calidad de vida gracias a su trabajo en la industria. Según los dirigentes de la ASI, existen problemas a los que se enfrenta la industria para mejorar la empleabilidad y estabilidad en el país, como el nivel de educación que tiene la población económicamente activa, que en su gran mayoría estudia hasta bachillerato. Un dato también importante ha sido descubrir que El Salvador se encuentra entre los países donde la capacitación está en los mayores porcentajes a través del INSAFOR, comparado en otros países, y eso hace sentido, porque como tenemos una PEA con un grado académico bien bajo, hay que invertir en capacitación y en cursos para hacer llegar al personal al nivel que se necesita para operar tecnología, para operar equipos más especializados. El sector textil es la rama de la industria que mayor número de cotizantes tiene en la actualidad, con 68.858 empleados. Mientras que en salarios, el sector farmacéutico destaca con un promedio de 630 dólares. Y el sector papel, cartón y artes gráficas lo hace con 623.54 dólares, según el estudio realizado en este 2016. En el marco del Día Nacional de la Industria, la gremial entregó reconocimientos a empleados que superan los 15 años de trabajar en el sector, tomando en cuenta la superación académica de los mismos. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández.